Otro tema que tiene que ver con la mujer, ¿cómo ves el feminismo? ¿Viste toda la movida feminista que hay en Argentina? Sí. Ahora que hay una de todos, así de blanco la E. No, a mí me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Me parece que ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y hemos ganado muchas batallas, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Pero creo que no me gusta cuando la mujer pierde, en esta lucha pierde femenidad. Yo creo que las mujeres somos distintas. Creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco creo que tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres, porque no somos iguales, ¿entendés? Entonces no tiene que ver por el lugar donde estás, sino porque vinimos al mundo para diferentes cosas, ¿entendés? Algunas las podemos compartir, pero otras no. Entonces no me gusta la mujer que pierde esa condición, digamos, femenina. Como dejarse los pelos debajo de las axilas, esas cuestiones, ¿no? Pero digo a eso, te referís con el feminismo, con el fanatismo. Me parece que no necesitamos, ¿entendés? Es para demostrar que somos capaces, ¿entendés? No necesitamos ir a, no sé, agárarnos a trompadas. No, ¿entendés? Tenemos otras capacidades y lo podemos hacer desde otro lugar. Las mujeres somos terriblemente inteligentes e intuitivas. Tenemos la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo que los hombres no pueden hacerlo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de, o sea, la educación de nuestros hijos, en la mayoría de los casos, está en el lugar de la de la de la de la madre, ¿entendés? No, pero es la mujer la que reclama todo el tiempo esto de la igualdad, de poder asemejarse al hombre, de tener los mismos derechos que el hombre, de poder ser respetada como el hombre. Por eso, pero o sea, yo quiero tener la posibilidad de, si quiero, acceder al mismo trabajo, ¿entendés? Que tiene cualquier hombre con el mismo sueldo, que esa es la gran diferencia, pero a la vez me encanta que me abran la puerta del auto. Eso es lo que yo digo, ¿entendés? No quiero perder eso. Las mujeres deberían abrir la puerta del auto a nosotros también. No, y porque ese acto de caballerosidad no me hace a mí misma mujer. ¿Entendés? Al contrario, yo me siento mucho más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad, ¿entendés? Eso es lo que no me gusta que la mujer pierda. Eso de que, no, a mí no me pagan la cuenta, porque si no soy menos. No, no, a mí, pagáme la cuenta, que yo me siento... Para lo que le conviene, para lo que le conviene. Pagá, me parece que esos actos de caballerosidad no te ponen menos, ¿entendés? Al contrario, te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar. Tiene razón la señora. Nos vamos a ir un corte... ¿Nos vamos a ir un corte? Y ahora seguimos hablando... Ya la vamos a educar, ya la vamos a educar. Ya que voy a contar, eso es del próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!